No le hagas, no le hagas a Milagro. Nicolás, yo no reconcilié. Ay, además. No le hagas el abuelo. Es un papo, Nicolás. No lo encuentro. Y se le metió la exmujer ahí en su casa. Ay, no, no. Me da muy mal espíritu. Ay, no, no. Walter, Walter. Tengo miedo. Por lo menos háblame para decirme que estás bien, mi amor. Tengo miedo. ¿Dónde estás, Nicolás? ¡Nicolás!